Mulata, tú sabes bien, Mulata, tú sabes bien que yo te amé como un toro. Me olías a cangrejo moro de salgua y de caibarín. Sonora como un centén, era tu ardiente escultura, tus senos en calentura con un temblor de corojos, puestas de sol en tus ojos y echa de mar tu cintura. Mi instinto salta y se alegra, pues, aún parece que muerde tus senos de huira verde, llenos de música negra. Juventud que se reintegra a los antiguos palmares, siesta, guitarra, cantares, y entre flamenco zancudo, tu cuerpo medio desnudo, me viene oliendo manglares. El mar, la vela tendida, un sol de llamas voraces y un silencio de alcatraces sobre la costa dormida, la avalancha de mi vida, goleta con cien silenos, dos callos verdes tus senos, un mar de espumas la hamaca, y mi goleta que atraca por entre callos morenos. Mientras tu cuerpo y el mío son dos gallos de pelea, desde la hierba guinea salta un caimán sobre el río. Tu boca, tu boca es un desafío que va calando mis muros y en mis tremendos apuros, como de fuga de presos, me voy comiendo tus besos igual que a mangos maduros. ¿Cómo tú te comes un mango, puta? Tú no te comes mango así, así, re, re, puta. Me encantas, así me gustas. Y así me gustaría comerme tus besos, como a mangos maduros, re, puta. Me encantas, así de puta. Y de re, puta también. De reputa me encantas más. Un beso entre A y B, en el mismo medio. Entre el mismo medio, entre la A y la B. Ahí mismo, ahí mismo, ahí mismo. En el punto sencillo, ahí mismo, ahí mismo. Ahí, ahí, sí. Tú sabes, tú sabes, tú sabes. Y muy bien. Tú sabes, tú sabes.